¿Qué es la sede vacante? Entonces, es lo que se está replanteando, si se va a convocar antes o no el cónclave. Ahorita pues apenas llevamos tres días de sede vacante, no se nos ha dado noticia, entonces estamos a la expectativa, si nos da la noticia de que se adelantó la fecha del cónclave, pues se van a esperar los 15 días. Algo secreto. ¿Algún cardenal que llegue a comentar algo fuera del cónclave, de lo que se dijo ahí o de la información que hay ahí, queda excomulgado en su momento? O sea, en ese momento en que él saca la noticia queda excomulgado. Entonces, también ya cuando se eligió al Papa Benedicto XVI, ya se les prohibió usar celular. O sea, esas son normas también nuevas, porque cuando dirigieron a Juan Pablo II no había eso. Era rarísima la persona que tenía incluso computador. Ahora ya los medios de comunicación, pues han habido ya gran avance en los medios de comunicación, pero se quiere conservar todavía esa mística del cónclave, de que es algo privado de ellos, y que una vez cerrando la puerta, por ahí va la frase de cerrar con llave, nadie sabe nada afuera. La puerta es aquella, ¿verdad? Sí. Hasta que sale el humo blanco.